Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Por qué te dices? ¿Por qué te dices? Empecé a hablar y ya... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Como pueden ver, hoy estoy con muchas hermosuras, mis amigas. Las voy a presentar, o bueno, presentense ustedes. A ver, empezamos por... Amada Rojas, Edith, hola, yo soy Melisa y yo soy Karla Villarreal. El día de hoy vamos a hacer un tag, un reto. Se va a llamar el tag de la independencia, como ya pudieron ver en el título del video. ¿Y de qué se va a tratar? Bueno, aquí nuestra host, Melisa, nos va a decir unas preguntas sobre el conocimiento general de México y en específico de la independencia. Entonces, Meli nos hace las preguntas. Somos dos equipos, Karla y yo, que ahorita vamos a poner un nombre a nuestro equipo. Y Amada y Edith, que también ahorita van a poner un nombre a nuestro equipo. Y abajo van a poder ver el marcador de quién va ganando. Pero la que conteste mal su pregunta va a tomar unos shots de tequila porque hashtag mexicanas, o sea, tenemos que tomar tequila. Y la que pierda, o sea, la que tenga más respuestas erróneas va a tener que hacer otro reto diferente que va a escoger el equipo contrario. Entonces, sí, vamos a empezar. ¿Están listas? Ok. Espero que hayan estudiado. Aquí tengo ya las preguntas. Ah, claro. Vamos a poner el nombre del equipo. Fridas. Justo concioso. Entonces va. Somos equipo de las Lupitas. Las Lupitas. Fridas. Un, dos, tres, pierda, pierda. ¡Ganamos! Ustedes empiezan. Pregunta número uno. ¿Cuándo fue el inicio de la independencia de México? La fecha exacta, o sea, el año no. El año. ¿El 10 es lo más fácil? Ah, el 10 es lo más fácil. ¿Qué es? 11. Ya, 20 segundos. Ya perdieron, ya dijeron una maldita. ¿Cuál es el 12 de septiembre? Dijeron 16 de septiembre de 1910. ¿La que vamos a robar? Creo que sí. Espérate, ¿y cuál era la respuesta? No, vamos a robar ellas. 15 de septiembre de 1810. No, fue el 16 de 1810. ¿Qué, hacen? ¿Estamos echados las dos o qué? ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? ¿Cuál es? 11 con 5. Sí, yo dije 1910. ¿Qué fuertes? 1810, pero es el 16 de septiembre. O sea, estuviste viendo en el día, pero te equivocaste. No, no, perdón. ¿Qué fuertes? O sea, me equivocé por 100 años, güey. ¿Pero ustedes equivocaron por un día? Por un día, sí, perdieron, no sé. Pero yo... No, 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 no. Porque ninguno, o sea... No sé, yo los perdieron. Por intentar robar con sí. Primera pregunta para las lupitas. Esta está súper fácil. ¿Lugar en donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de la independencia? Bueno, foto. Pero ¿dónde? No, 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 güey. Ya cuando lo dije, ganaron ellas, se toman medio shot, otro, pero es medio porque fue casi la que enamoró. Son las cuentas más fáciles. Medio shot. ¿Cuántos años duró la guerra de la independencia? 10. ¡10! La pregunta correcta. A ver, pasamos con un... y como que ya se lo tomo de aquí. ¡No quieres que me vayan ya! Este es esta fácil. ¿Cuál fue el plan firmado por Iturbide? ¡Qué fácil! ¡Sí! Espera, creo que ella sí me la hace. ¿El plan de Ayutla? ¡Sí! El plan de Iguala de los tres garantías. Ya te lo conoces, son cosas que no veían. ¿Cómo se le conoce al joven minero que se protegió la espalda con una loca? ¡Ay! ¡Es tan tastero difícil! ¡Pupila! ¡Ya lo dijo mal! ¡Ya lo dijo mal! ¡Ya lo dijo mal! ¡Ya lo dijo mal! ¡Nuestra favorita! ¡Pipila, pipila! Es este... Es el pipila. Sí es el pipila, pero ella dijo pupila. Ella dijo pupila. Ya está mal. Por ahí va, por ahí va. Hashtag pupila. Hashtag pupila. Hashtag pupila. ¿Qué estandarte utilizó Miguel Hidalgo para tu ejercicio? No. ¡Ay! Está fácil. Él es la mujer de Guadalupe. ¡Sí! Les voy a preguntar una. La verdad sí está medio difícil que se la sepan todas, pero con que se sepan una frase está bien. Muy bien. Al momento de dar el grito, ¿qué palabras pronunció Miguel Hidalgo? ¡Viva los héroes de la revolución! ¡Viva... ¡De todo! ¡No, de todo! ¡No, pero es loco! ¡Ay! ¡Viva los héroes! ¡Viva Fernando VII! ¡Muere el mal gobierno! Pero dijo una palabra. Y viva es una palabra. No, pero son unas frases. Son unas frases. Ella ya dijo dos frases. Cargo de los gachupines. ¡Mueran los gachupines! Y... ¡Viva los héroes de nuestra revolución! No. ¡Viva los héroes de la revolución! Ningún héroe. Ok. Pero ya dijiste tres. ¡Pero ya dije tres! Tú siempre escoges tequila en todos los lugares. Pues sí, pero tequila diluido, güey. ¿Quién encabezó las acciones insurgentes en el sur de la República Mexicana? Mi mamá me dijo que no hay ni al cine estudiante. Morelos. ¿Sí? Sí. ¿Quién avisó a los insurgentes cuando se descubrió la discriminación contra las autoridades españolas? Ay, lo fácil. Ay, creo que es cuando... Sí, sí, yo no sé. Sí. 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 ¿En qué estado se reunían secretamente para hacer los movimientos de la independencia? Sí. Nada. Nada, ¿qué? Creo que sí. 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 Significado de las tres garantías. Sí. Libertad, justicia... No. ¿Quieren robar? No, porque no sabemos. No, no sabemos. Religión, unión e independencia. ¿Por qué no pudieron? A ver. Siguen ustedes. ¿Quién firmó los tratados de Córdoba en donde se reconocía la independencia de México? No. 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 No, pero aún así... ¿Quién era el otro? O Donoju. No, pero... ¿Quién fue el general mexicano que peleó bajo las órdenes de Morelos? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. O sea, yo dije Porfirio Díaz. Y yo me dijo... Todavía está bien. No. No. Se toman dos lesiones. Vicente Guerrero era la respuesta correcta. Bueno, ya... Nada más. Hidalgo, Aldama, Allende y Miguel Domínguez, entre otros, disfrazaban en sus encuentros liberales con el nombre de... Los... Disculpa. No, pues ya. La respuesta correcta es la Academia Literaria. Sí. ¿Y cuántas preguntas fueron? Ganaron las... ¿Qué reto van a hacer? ¿Qué? ¿Nos va a ayudar? No, no. Ella es la juez. Su reto va a ser darle una mordida a una cebolla y... Ay, no, güey. No, es lo peor. Es lo que más odio. La cebolla. ¿Era eso o tomarse un huevo crudo así de que roto tomárselo? Ah, pues yo lo uso para proteína. Prefiero eso. Para un huevo. Un huevo, un huevo. Porque siempre le echo un huevo al licuado. Pero... No sé nada. ¿Qué aquí? El huevo crudo. Huevo crudo limón y tajín. Güey, como que era cocido con tajín no sabe. Está bocadreando y ni siquiera se lo va a comer. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Y, pues, bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero se hayan divertido. Espero que ustedes también en su casa hubieran estado contestando las respuestas. Y comer huevo también. Y también comiendo huevo, ¿no? Les voy a dejar las redes sociales de estas chicas por aquí. A ver, ustedes digan dónde van a aparecer sus redes. Aquí, ahí va a aparecer Giri, yo como The Gold Duchess en todas partes, aquí díganme. Y las mías van a aparecer aquí también para que vayan y me sigan y estén pendientes de futuros videos, de retos, si quieren más videos con estas hermosuras también comentenlo abajo y espero que les haya gustado mucho este video, nos vemos en la próxima. Bye. El mariachi loco quiere bailar.